¡Cocay! ¡Cocacito! ¡Cuándo es que me escondría! ¡Y que me voy a llorar! ¡Y que me voy a llorar! ¡Vamos a buscarlo! ¡Viriray! ¡Vay! ¡Es de la J! ¡No hay! ¡Y ando con mi! ¡No hay! ¡Dímelo más! Es tuya De que te derrotas ¡Es muy bien! ¿Qué piensas en mí? Sé que tienes esperanza Pero yo Estoy pa' ti Y yo no quiero volver atrás Y te diré lo que quería Pa' detrás del tiempo Yo te lo dije No quería nada de inserio No te hablo claro No te diles con misterio Ya estás misterio Amé, amé, lo vio Tú sabes como eso Es lo que haces de cambiarme Y no te estoy buscándote No te estoy imaginándote Y estoy enamorándome Y yo no fui una mentira Si tú te vas con el arriba Deja de estar llenándote Y estás pensando Si papi te describe Y yo Ya no lo tengo Es que De que te derrotas Y yo ¿Qué piensas en mí? Sé que tienes esperanza Pero yo Estoy pa' ti No te estoy imaginándote No te estoy imaginándote Y te diré lo que quería más de un día de tiempo Lo vas a muy bien al conocerte Enamorarte sin que yo no tengo nada que ver Ahora te dicen que quieres amarme Y yo no estoy pa' enamorarme Te he hecho un par de besos, un par de carichas Y yo con la mente llena de maldita Y soy una primita Feliz a todos los sentidos Ahora sigo por mi camino Intentarte de ser mi dueña y no se te lo Se derrotar la cara auténtica soy yo Ya sabes, yo te hablé Amigos nada más Porque es que ya Si tú decides Si tú te vas o te la vives Deja de pa' mi mamá Que estás vendiendo en mi papi Te desvive Es que ya Es que te levantas en mi bien Que piensas en mí Sé que tienes esperanza Pero yo No estoy pa' ti No me he trocado en tu lado de amar Pero yo no quiero volver atrás Y te diré lo que quería más de un día de tiempo Deja de la gota, mami No estás vendiendo en mi papi Pero yo te digo No me lo buca E se te sentí No me lo buca Error de oro Mambochini Mambochini Y al polo No te lo buca Están vendiendo en mi papi No me lo buca Accelerando en mi papi No me lo buca 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 Y tu me buca